La nación es el más hollado y a la vez el más impenetrable de los territorios de la sociedad moderna. Todos sabemos que esas líneas negras en los mapas políticos son como cicatrices de innumerables guerras, saqueos y conquistas. Pero también sospechamos que, además de la violencia estatal fundadora de las naciones, hay antiguas y extrañas fuerzas de índole cultural y psíquica que dibujan las fronteras que nos separan de los extraños. Estas fuerzas sutiles, sometidas a la inclemencia de los vaivenes de la economía y de la política, son sin embargo responsables de la opacidad de fenómeno nacional. Entre otras cosas, esta opacidad oculta los motivos profundos por los cuales los hombres toleran un sistema de dominación y con su paciencia le imprimen un sello de legitimidad a la injusticia, a la desigualdad y a la explotación. En este ensayo me propongo penetrar en el territorio del nacionalismo mexicano y explotar algunas de sus manifestaciones para avanzar en el estudio de los procesos de legitimación del Estado moderno. Es obvio que la sociedad no está organizada de tal modo como si estuviera esperando que los científicos llegaran a descifrar sus secretos. Al contrario, siempre es necesario ejercer una cierta violencia para que las cosas se entreguen, por decirlo así, las claves de su conformación. Por eso es la propia violencia social la que mejor revela los misterios de la sociedad. Pero la Escritura, a su manera, también es capaz de violentar la realidad para penetrar en sus arcanos. Con esta intención me parece haber encontrado un punto débil, una resquebrajadura por la que es posible penetrar provechosamente en el territorio de los fenómenos nacionales. Este punto débil está formado, curiosamente, por los mismos estudios sobre la configuración del carácter nacional mexicano y especialmente las reflexiones sobre lo mexicano. Me interesan dichos estudios porque su objeto de reflexión, el llamado carácter nacional, es una construcción imaginaria que ellos mismos han elaborado con la ayuda decisiva de la literatura, el arte y la música. En realidad, los ensayos sobre lo mexicano se muerden la cola, por así decirlo. Son una emanación ideológica y cultural del mismo fenómeno que pretendo estudiar. Por ello los he escogido como punto de entrada para el estudio de la cultura política dominante que se desarrolla en México después de la Revolución de 1910. Pero la literatura sobre el carácter nacional mexicano no sólo será el objeto de estudio de este ensayo. Será también un medio de realizar una crítica de la cultura. Los estudios sobre lo mexicano constituyen una expresión de la cultura política dominante. Esta cultura política hegemónica se encuentra ceñida por el conjunto de redes imaginarias de poder, que definen las formas de subjetividad socialmente aceptadas y que suelen ser consideradas como la expresión más elaborada de la cultura nacional. Se trata de un proceso mediante el cual la sociedad mexicana post-revolucionaria produce los sujetos de su propia cultura nacional como criaturas mitológicas y literarias generadas en el contexto de una subjetividad históricamente determinada que no es sólo un lugar de creatividad y de liberación, sino también de subyugación y emprisionamiento. Así, la cultura política hegemónica ha ido creando sus sujetos peculiares y los ha ligado a varios arquetipos de extensión universal. Esta subjetividad específicamente mexicana está compuesta de muchos estereotipos psicológicos y sociales, héroes, paisajes, panoramas históricos y humores varios. Los sujetos son convertidos en actores y la subjetividad es transformada en teatro.